Música Conociendo que sois estudiantes de imagen y sonido, pues imagino que todo lo que son nuevas tecnologías, pues os interesa. Yo no voy a soltar ningún rollo, únicamente vamos a pasar al certificado y únicamente agradecer también a la escuela taller que colabore con el ayuntamiento. Hace poco estuve reunido con una de vuestras profesoras y algunos de los compañeros que veo por aquí para ofreceros la apertura de nuestra base de datos para cuando tengáis que hacer cualquier trabajo. No solo la base de datos, a nivel teórico que tenéis también a cinco personas trabajando en la delegación de igualdad que os puede facilitar la ayuda que necesitéis, sino también los espacios públicos que consideréis interesantes para vuestro trabajo que del mismo modo se os ofrece para que lo tengáis en consideración. Ángel Luis Domínguez Prat Ángela Quintero González Antonio Rodríguez Mesa Suerte Caridad Fernández Lozano Ah, está confundido, vaya tela Suerte Cristina Suárez García Damián Molinares Daniel Guerrero Franco Denise Diana Estrada Domingo José Fernández Ruiz Isaac Fernández Isabel Cordero Sánchez Iván Navarro Cuevas Iván Navarro Cuevas Javier Daza Joaquín Bustillo Cabrera Jorge Vidal Galán Joshua Ramírez Daza Joshua Ramírez Daza Juan Luis Neva Jiménez María de la Salud Sumariva Ochoa no está, ¿no? María Palacios María Rocío Raposo María Rodríguez Lozano Tamala, ¿no? Rocío Guerrero Sonia Rodríguez Sumariva Tamara Raposo Un de los pilares básicos de la Administración debe ser la formación, principalmente a los jóvenes que son los que se ven más expuestos a la situación de crisis en la que vivimos. Esos recortes con los que cada día despertamos, la verdad es que supone una decadencia absoluta de lo que conocemos como un estado de bienestar en el que se incluye, por supuesto, la educación y los jóvenes de Sanlúcar si no encuentran un mínimo de apoyo, por ejemplo, por parte del ayuntamiento, que sería la administración más cercana, para que se puedan acceder a una formación básica y que puedan seguir completando ese currículum en las tareas y en los estudios que ellos han iniciado. Por ejemplo, como en este taller de Imagen y Sonido, que se están formando realizadores, personas que editan, personas que todo el tema de la producción se están profesionalizando, pues nosotros vimos como una buena idea, una idea interesante colaborar con el programa Andalucía Compromiso Digital, que tiene un convenio firmado con el Ayuntamiento de Sanlúcar y es desde el cual ofertamos a los jóvenes este tipo de cursos un poco más innovadores, como puede ser el de búsqueda de empleo a través de Internet. La búsqueda de empleo a través de Internet puede llegar a ser o muy simple o muy tediosa dependiendo de lo en profundidad o lo profesionalmente que lo queramos hacer. Actualmente existen muchas herramientas y cuanto más conozcamos, pues mejor, más posibilidades vamos a tener de que nos lleve a buen puerto y con suerte encontrar un buen empleo.